Bueno, ¿qué voy a decir? Una cosa que estoy aquí preparando y acabo de recopilarme los nombres y como siempre hay problemas de que luego la gente llega y dice es que no se ve la pantalla, es que la ha tocado siempre la misma como dijeron ayer, es que siempre el 90% que le tocan son chicas ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a grabar Voy a grabar el sorteo directamente, no lo hago en directo para que la gente no flamenina por el estilo Os resubo el vídeo, espero que le deis un pulgarcito para arriba Los que no estéis suscritos, que sepáis que os debéis suscribir Así lo marca la constitución Así que nada, nos vamos a editar un cachito de vídeo Vamos a grabar el sorteo en directo y let's go, nos vamos, ahora Bueno, y aquí estamos ya, ya estamos en página abierta ¿Cómo hacemos los sorteos? Tan sencillo como esto Tengo todos los nombres copiados de toda la gente Último comentario, primer comentario Hay gente que pone Twitter y otra gente que pone YouTube Justo aquí debajo, ayer dijimos que había que retuitear y comentar en el Twitter O comentar en el directo resubido de ayer del sorteo, ¿vale? Nos vamos a la página donde hago los sorteos, tan sencillo como esto Le damos a hacer un sorteo Esto es una página que te elige un nombre random Metemos toda, 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 toda la lista de nombres, ¿vale? Y el número de premios, que el número de premios es 1 Y le damos a sortear, tan sencillo como eso No tiene nada, 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 nada más Y le ha tocado al tío Underdog El tío Underdog Acaba de ganar Un sorteo ¿Vale? Entonces Joder O sea Ya es puta casualidad O sea, ya es puta casualidad O sea, aquí podéis ver los nombres O sea, los nombres De todo el mundo ¿Vale? O sea, de todo el mundo No sé dónde está aquí ahora mismo Aquí está, Underdog ¿Vale? A través de donde comentó A través de YouTube Sí, porque está muy abajo Tiene que ser a través de YouTube No os voy a decir Y grabo estas cosas Para que luego se vea Que no hay ni trampa ni cartón Pero le ha vuelto Le ha vuelto a tocar al mismo ¿Vale? O sea Al mismo que le ha tocado Al mismo que le ha tocado a la Overwatch Le ha tocado elegir ahora mismo Una clave entre Overgoats Playas Angnao Y GTA V ¿Vale? Os diría de resortear ¿Vale? Porque me parece Un pelín No sé, mucha suerte Pero es que es Es que es lo que hay O sea, no hay más O sea, aquí veis el nombre O sea Lo dejo de tu mano Lo dejo de tu mano Fenómeno Tú decides si resorteamos O si es tu día de suerte Y quieres aprovechar tu día de suerte Y llevarte dos juegos No hay más No hay más No lo voy a rosearte yo por mí mismo Porque bueno Pues Aquí está grabado En directo Y Y no hay más El tío con más El tío con más Puta buena suerte Del puto YouTube Del puto YouTube Con dos cojones Enhorabuena Fenómeno Nada Aquí queda El resultado del sorteo Ganador Underdog Si crees que hay algún fenómeno Que se puede merecer un juego Que lo debamos resortear Me lo dices Y tú pones las condiciones Para el sorteo Vamos a dejar que tú decidas El cómo se sortea La gente tiene que subir una foto Si tiene que retuitear Si tiene que comentar un vídeo Tú eliges fenómeno Enhorabuena Por el juego que te has llevado esta mañana Ahora mismo son las 3 3 y 11 No se ve aquí en pantalla A ver, a ver, a ver Un segundo Subo un poquitín Vamos a ver Que normalmente lo tengo recortado Por esto de aquí Las 3 y 11 Las 3 y 11 Para que veáis que no es el sorteo De por la mañana ¿Vale? Porque luego como todo el mundo Crítica y todo el mundo casca Pues Para que veáis que no es el sorteo De por la mañana ¡Joder! ¡Qué puta suerte tienes hermano! ¡Sí señor! ¡Sí señora Josefina! Eso es suertaca O sea Te acaba de decir Josefina Que menuda Tienes Una suerte tienes Enhorabuena Fenómeno Enhorabuena Ahí queda eso Nada Pues ahora subiré el vídeo Tú decides tío Si resorteamos O si te lo quedas ¡Let's go! ¡Chao!